¡Hola! Soy Susan Bowerman, dietista registrada. ¿Sabe que las grasas están al acecho de su comida? Muchas veces no las podemos ver, pero están ahí. Hoy voy a mostrarles la cantidad de grasa que se puede ocultar en algunos de nuestros alimentos más populares. Quizá usted sepa que muchos de los alimentos que vemos contienen grasa oculta, pero es posible que no se dé cuenta exactamente de cuánta. Al leer el panel de información nutricional, se encuentran gramos de grasa por porción, pero tal vez usted nunca ha visualizado realmente cuánto está comiendo. Le doy una pista. Cada 5 gramos de grasa es una cucharadita o un poco más de mantequilla. Echemos un vistazo. Los aderezos para ensaladas engordan porque están hechos de aceite. Y aunque la etiqueta nos diga que una porción es de dos cucharadas, mucha gente utiliza mucho más y muchos restaurantes ofrecen hasta 4 veces esa cantidad. Cuando usted pone sólo cucharadas de aderezo ranch en su ensalada, es como añadirles tres porciones de mantequilla a las verduras de hoja verde. Cambie una versión baja en grasa en casa y pida en los restaurantes que le lleven el aderezo por separado. Así podrá controlar la cantidad que come. La leche entera tiene mucho más grasa que la leche sin grasa, pero quizá usted nunca se ha dado cuenta de la enorme diferencia que hay en realidad. Cuando tomamos un vaso de leche entera, equivale a beber un vaso de leche descremada con una y media porciones de mantequilla adentro. La leche sin grasa es sólo eso, sin grasa. Si no quiere cambiar la leche entera a leche sin grasa, pruebe usar baja en grasa. Los cereales de granola suenan como algo saludable, pero la mayoría están hechos con una gran cantidad de aceite. Este pequeño tazón de granola tiene el equivalente de grasas de tres porciones de mantequilla. En su lugar, cambia a frigo triturado, que son naturalmente libres de grasa. Los panecillos de salvo, muffins, son otros de estos alimentos que suenan más saludables de lo que son. Los muffins que generalmente se compran en una cafetería o en una panadería, no sólo están cargados de grasa, son enormes. Este panecillo que compré en mi café local tiene el equivalente de cuatro porciones de mantequilla oculta. Un croissant no es mejor. Este también tiene cerca de cuatro porciones de mantequilla incluida. Elija sabiamente sus granos y opte por el pan integral tostado o panecillos ingleses en su lugar. Las papitas y papas fritas son por supuesto fritas y por supuesto contienen grasa. Pero si usted está tentado a comerlas, dele un vistazo a la cantidad de grasa que contienen. Este pequeño plato de papas fritas tiene el equivalente de cuatro porciones de grasa. Una orden grande de papas fritas de su autoservicio local tiene aproximadamente cinco. Hágalas a un lado y reemplácelas con alguna fruta, verduras crudas, una ensalada o una taza de sopa de verduras. Solo dos rebanadas de pizza de pepperoni pueden poner el equivalente de cinco porciones de mantequilla en su sistema. Si usted es amante de pizza, llénela con vegetales y evite las carnes pesadas para bajar la cantidad de calorías de grasa.